Aquí estamos con la señora Rosa María. Señora Rosita. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Vamos, que la vamos a llevar a comer. Gracias a Dios, yo estoy lindo. Muy lindo que me ha venido, Rosita. No se olviden de mí, de esta viejita. No, jamás nos vamos a olvidar. Estamos aquí para llevarla a usted a dar una vueltita, un paseo. ¿Comprende? Porque nunca debemos olvidarnos de estas personitas maravillosas, ¿entiendes? Que dieron tanto por nosotros en la vida. Que nos criaron, que nos aguardaron. O sea, tenemos que ser agradecidos con estos seres maravillosos. Bueno, aquí les voy a presentar a Ronald. Ronald González. Ronald González es un nuevo integrante del grupo de... Por supuesto, estamos acá. De Tilín Tilín. Sí. A ver, vamos. ¿Le gusta el Tilín Tilín? No. Les parezco. Pero, oiga, ¿dónde la vamos a invitar a Ronald? Ahorita, en este momento vamos a llevarla a comer. Vamos a que pase un momento agradable, porque aquí donde ustedes la ven, la señora está cumpliendo exactamente... Noventa años. Noventa añitos. Si eso hay que festejarlo, que haya la compañera. No, no te cumplan, ya ya tiene los noventa, pero igual vamos a festejarse, pues nosotros tenemos que festejarlo. Puede que ya hablé de aquí al pericolado, el mismo de colegio. ¿Y dónde? ¿A dónde tú yo soy, a dónde? Él. ¿Vamos a para allá? Vamos. Vamos. Vamos a ver. Le vamos a un celular. ¿Ah? Al triunfo va ahí. Al triunfo va ahí. Al triunfo. Pero vamos y vendimos, no tardamos, vamos a comer, le vamos a dar el regalo por el cumpleaños. Venimos, venimos a seguir. Vamos, vamos. Mira, está una chica allá adentro. Abre la puerta, abre la puerta, ñaño. Hola, mi amor. Bien, qué mal, bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está el cumpleaños? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ñaño, todo bien. ¿Todo bien? Hay nada más satisfactorio que ser agradecidos con nuestros viejitos. Claro. Porque se olvide de la mamá. Así es. El abuelito. No, pues, estamos de aquí. Estamos de 15 años. Ay, qué rico. Aquí vamos a darle, vamos a llevar a comer. Sí, vamos a darle a comer. ¿A qué hora viene su hijo? Él viene en el yard, viene a la sala de allá del triunfo. ¿Y por qué lo puse a estudiar en el triunfo? Es que la verdad que a ti no había... No hay algo. Pues va y viene, va y viene. Ah, bueno. Y un día no estudiar. Ah, ¿es voy a estudiar? ¿Es un día estudiante? Qué orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo grande, quizás. Me sacan bien, bien en cada trimestre. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos le saca? Diez. Diez y diez. O sea, ¿qué es? Es muy bueno, muchachos. No, gracias a mi yacito. Que no está criando con el papá, sino conmigo, pero en el callejero. Pregúntale a David, papá, pregúntale como que... Pero de dónde van, no... Pregúntale por el papá. ¿Y el papá? Por el izquierdo. Sí, hija y yo, pero se mató el mismo. ¿Se mató? Por el izquierdo. Ah, bueno. Pero lo está... Está siendo criado por una guerrera. Nada más. Una luchadora. ¿Y qué más? Ah, puede ser más. Pues tiene que salir bueno el muchacho, porque entonces... Mi hijo es orgulloso. Yo le tengo a mi hijo como estudiaba, a mi hijo vivo. Vea, aquí. Es que no hay un despedido. Allá en la mesa se lo entregamos. Allá en la mesa se lo entregamos, sí, una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa para que lo cuide y vamos a estar viniendo a ver que lo tenga. ¿Pero vamos a ver lo dejo? ¿Aquí no lo voy a aquí? Aquí no, mamá. Están besos, abuelita. La poder aceptar lo que yo quiera, ¿cierto? Yo aquí se votara solita, no tengo familia. ¿No? Pero estamos nosotros, nosotros vamos a decir su familia ahora. Ya. Ante, yo sí tengo familia, no tengo a nadie. Bueno, pero si eres mi hijo, me dejó votada. Me dejó con un nieto. Hace más, se le mata y la dejó con un nieto. Hoy se le mata el hijo. Es que horror. Y la dejó con un nieto. Hay gente que tienen envidia que dicen que sí, que vienen a buscar aquí en la casa. Se les lleva. ¿A la asadera? ¿Dónde sea? Sí. No importa, esas son bendiciones. No, la asadera. Bendiciones de Dios. Esas son bendiciones de Dios, sí, señora. ¿Qué dicen la gente? Que la vienen a buscar. Que sí, que hay, que sí, que ella, que no sé qué, que vienen a la visita, que vienen a la retoja. Aquí lo vas a ver bonito. Que tienen como envidia. Ay, Durán, vamos. No, 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 no. No, 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 no. De todas maneras son bendiciones, muchas gracias. O sea, de esa gente que vive pendiente de la señora, ¿cómo se llamaba? ¿Qué ella? Ella, 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 la señora Rosa María. De la señora Rosa María. Muchas gracias por todas esas personas, miren. A ver.